Hola playeros y calleras, bienvenidos a mi canal y bueno, para quien sea nuevo hoy, soy Claude. Si queréis seguirme en redes sociales, está por aquí. Si queréis suscribiros, ya sabéis dónde está el botoncito. Y bueno, vamos a ver hoy lo que nos avecina en este juego de Assassin's Creed Unity. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé qué planea, pero es algo grande Y ahora sé dónde encontrarte, Gran Maestre No creo que sea seguro dejar esto por ahí tirado ¡Nom de Dios! ¡El almacén de pólvora va a estallar! No, claro que no podía ser tan sencillo, ¿verdad? Creo que es una mala idea ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ocúltate a simple vista. Vale. ¡Gracias! 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 Y bueno, si os ha gustado este vídeo, darle al like, comentar o suscribiros. Nos vemos el próximo día. ¡Adiós!